Como la familia de la señora María en Jalisco existen muchas más, que en ocasiones pasan de una comida o quizás dos. Pero, ¿por qué una familia que gana el mínimo hoy en día se olvida de hacer un caldo de pollo? Mira, por lo regular las amas de casa se llevan pues una pechuga para, no sé, unas cuatro o cinco personas. Se llevan una pechuga y media que te viene saliendo alrededor de unos 80, 85 pesos. Sí, dependiendo, eso es lo que más o menos sale el producto. Para unas cinco personas, para un caldo de pollo. ¿Qué nos falta? O sea, son 80 pesos una pechuguita para un caldo de pollo y para cinco personas. Bueno, a veces pues falta la verdura, sí. Este, las tortillas, pues que te viene saliendo unos 110 pesos. 110 pesos en una sola comida. Y si tomamos en cuenta que el salario mínimo es de 64 pesos diarios, las cuentas no nos dan para realizar las dos faltantes. Por ello, es que las personas optan por no consumir carne o pollo. Salimos a las calles a preguntarle a las personas en una zona con más recursos, ¿qué se come y cuánto se gastan en las comidas? No. ¿Qué se come con 150 pesos? No, pues ya ni frijoles ni tortillas. Ahorita con 150, pues más una sopa, tortillas, frijoles y nada más. No. ¿Qué se comerá? Con una comida nada más. ¿Qué se comerá, señora, sin contemplar la carne? ¿Qué podemos comer con 150 pesos? Pues mezclar verdura, verdura con este, con pollo, con otras cosas, porque si no, no. No, imposible, imposible, no, no alcanza para nada. O sea, ahorita, por ejemplo, toda la verdura, toda la fruta está carísima. Dice uno, bueno, ¿por qué no es temporada de que se encarezca y se encarece? Hoy en día, hay personas con más recursos que con esta cantidad de dinero no hacen una sola comida. Por esto, la señora María lucha contra corriente, pues las circunstancias los han llevado a pasar hambres en muchas ocasiones. Es difícil, señora. Sí, si no, pues yo ahorita, como ahorita y yo hago mi quehacer de mi casa, ya me apuro y pues ya me ando ofreciendo a la gente que quiere que le ayude. O sea, gente pues que aquí hay pues gente que tiene un poquito más que nosotros y ya nos anda regalando la vecina que un taco, una olla de sopa, o ya que, oye, ven y ayúdame a hacer esto, ven y ayúdame a barrer mi patio y eso, y pues ya son 10, 15 pesos que me gano. A su corta edad, estos pequeños entienden que la falta de recursos afecta a su familia. Por ello, salen a las calles a conseguir dinero para poder llevar algo a la mesa. No, sí, hasta ellos son conscientes, porque yo a veces les digo, hijo, es que no hay nada, pues ve como, mami, ahorita vengo, no hay tortillas, o mami, quiero para la escuela para gastar. Le digo, no, pues le dije, no, le digo, no, no tengo hijo. Pues voy con fulana, a ver si quiere que le haga un mandado, o voy con la señora esta. Y ahí van.